Hola a todos y bienvenidos a una nueva tutoría de Historia Antigua II, el Mundo Clásico. Hoy encaramos nuestra penúltima jornada en la URSS, aunque hoy va a ser larga porque vamos a recorrer prácticamente todo el Alto Imperio. Pues ya, por ya casi última vez, bienvenidos a Roma. En nuestro anterior episodio nos quedamos en el momento del fallecimiento del emperador Augusto. Lo que ocurrió después fue el comienzo de la primera dinastía que le iba a suceder y que iba a ser su propia familia, la de los Julio Claudios. Tendremos a los Julio Claudios desde el 14, año del fallecimiento de Augusto, hasta el 68, cuando fallezca el último de los emperadores de esta dinastía, que iba a ser Nerón. Y aquí los tenemos, a los cuatro integrantes de esta primera dinastía, Liberio, Calígula, Claudio y Nerón. Su propia sucesión acabó convirtiéndose para Augusto en un auténtico dolor de cabeza. Su primera opción hubiese sido Agripa, su compañero de fatigas, su hermano del alma, su yerno también, el padre de sus nietos. Pero Agripa le iba a dejar muy pronto, el 12 a.C., con lo cual había que buscar otra solución. Probablemente su segundo objetivo iba a ser Druso. Druso es el hijo menor de su esposa Livia, es su hijastro. Cuando comenzó la relación entre Augusto y Livia, Livia estaba casada con Tiberio Claudio Druso y ya tenía un hijo, Tiberio, y estaba embarazada de su segundo, de Druso. Se rumoró, mucho veo, en Roma entonces, si Druso no sería hijo del propio Augusto. Fuera el hijo de Augusto o no, el caso es que Druso le dejó también muy pronto, el 9 a.C., sería Druso el padre de Germánico y del emperador Claudio. Su gran esperanza iba a estar en los hijos de Agripa, que a la postre eran nietos suyos, puesto que Agripa estaba casada en segundas noctias con Julia, con la hija de Augusto, con la única hija que tuvo Augusto. Bien, pues de ese matrimonio nacieron varios hijos y aquí tenemos a los dos mayores que iban a ser la gran esperanza de Augusto, Julio César y Cayo César. Antes del fallecimiento de Agripa, Augusto ya los adoptó, así que se convirtieron en una especie de nietos hijos adoptivos. A partir de esos momentos comenzó una campaña de propaganda, de imagen, de expansión de la imagen de los chicos increíble. Recordad que si hay algo que se sabe manejar muy bien Augusto es la imagen, la propaganda, el poder de la imagen y que además él no da puntadas sin hilo. Entonces, empezó a partir de esos momentos a promocionar a los chicos por todo el imperio. De esa campaña de publicidad, de propaganda mejor dicho, pertenecen las dos imágenes que aparecen en la parte inferior de la diapositiva. La primera es un togado, hoy en día está en el Museo Arqueológico de Sagunto, un togado con bula de época Julio Claudia, probablemente es uno de los dos chicos, o Lucio o Cayo. Tiene que ser una persona importante, la que tenga el honor de ser retratada así y además con una bula, lo cual nos indica que es una persona muy joven, es alguien que no ha llegado todavía a la mayoría de edad. Es la situación de los chicos cuando fueron adoptados por Augusto. Pero no quedó la cosa ahí, no solamente se utilizó la estatuaria para que todo el imperio comenzara a familiarizarse con el rostro de los chicos, sino que también se acuñaron diferentes series monetarias, una de ellas, una en oro además, desde la ceca de lo que hoy es León, que aparecía en el anverso, el rostro, el laureado de Augusto y en el reverso los dos chicos sosteniendo unos escudos. Bien, una de esas series se hizo en oro porque era la moneda que se utilizaba para pagar a las legiones. Se hizo con toda intención, al fin y al cabo, y si las cosas iban bien, tarde o temprano, los chicos se iban a convertir en los auténticos generales de las legiones y era necesario que los hombres se fueran familiarizando con ellos. Pero no pudo ser. De fortuna decidió que no y Lucio fallecería el año dos y Cayo le acompañaría en su mala suerte cuatro o dos años más tarde, en el año cuatro. Así que las cosas se torcían mucho para Augusto, que se había quedado sin sucesores de repente. Solo le quedaba una opción y esa opción iba a ser su otro hijastro, Siberio. Aquí tenemos un pequeño resumen de las características principales de la administración Julio-Claudia. Durante toda esa dinastía continuaron las reformas que había comenzado Augusto en la administración. Una de las cosas más importantes, y que ya comentamos en el episodio anterior, fue la aparición de una auténtica administración. Se mantuvieron las magistraturas, pero lo importante es eso, la creación de toda la burocracia, de toda la administración, en manos, en un principio, de libertos. Luego veremos cómo más tarde ya se crea una especie de carrera profesional en el caso del funcionario en Roma. El sistema que había creado Augusto tenía tres objetivos. Por un lado, asegurar y acrecentar el poder, centralizar el gobierno y administrar de la forma más eficiente el territorio. Como vimos el otro día, el éxito de la política de Augusto fue la de pasar de la monarquía a una monarquía, que es lo que hizo, pero con que mantuviera el aspecto de la república. Y aquí tenemos al primero de los Julio Claudios, Tiberio. Tiberio llega al trono de Roma realmente sin querer, pero es que ya no quedaba más sucesor que él. Como os hemos puesto aquí, uno de los cambios que se van a ir produciendo a lo largo del imperio fue la pérdida de poder de las magistraturas y del Senado. Los comicios se van a continuar celebrándose, realmente van a existir hasta el siglo III, las votaciones, las elecciones, pero realmente las listas eran las que estaban diseñadas por el propio emperador. Entonces, realmente poca importancia tenía lo que votaran, lo que opinaran los ciudadanos. Otro de los cambios fue que a partir de estos momentos las leyes se promulgarían sin conocer la opinión de las asambleas. Este es un problema que le surgió a Tiberio, desde luego no de los pequeños. Una de las innovaciones o de las aportaciones que trajo Augusto, el comienzo de su Principado, fue la creación de la Guardia Pretoriana. Comentamos el otro día que la existencia de una guardia de corpos, de escolta, no era algo nuevo que Escipión Emiliano, Escipión Africano Menor, ya en Numancia aparece con un grupo así. Pero realmente es en época de Augusto cuando realmente se institucionaliza y se crea oficialmente la Guardia Pretoriana. Bueno, pues nuestro próximo personaje, Sejano, es precisamente un pretoriano y que va a llegar a ser el prefecto del pretorio, o sea, va a estar a los mandos de la Guardia Pretoriana, sobre todo porque Tiberio se marchaba de Roma en una auténtica dejación de funciones para irse a vivir a Capri, aprovechando la ausencia del emperador. Bueno, pues Sejano realmente se convirtió en el amo y señor de Roma. Pensad que tenía a sus mandos entre 6.000 y 9.000 hombres que eran los que estaban concentrados en el castra pretoria, en el cuartel general de los pretorianos. Esto es una reconstrucción del castra pretoria y lo que queda hoy de toda esa edificación, de ese cuartel general de los pretorianos. Y aquí comienza el lío familiar porque a los desmanes, a la forma tiránica de llevar Roma que tenía Sejano, bueno, pues se une a un lío sentimental. Y el lío sentimental lo van a formar estas tres, el propio Sejano, Druso, Druso es el hijo de Tiberio y su esposa Claudia Libila, que era su prima hermana. Bueno, pues por lo que se ve, Sejano comenzó una relación con Libila y entre ambos decidieron acabar con la vida de Druso. Ahí ya, sin el incordio que podría suponer el hijo de Tiberio, bueno, fue el momento de gloria que vivió Sejano en Roma sin encontrar oposición de nada ni de nadie. De aquí un pequeño árbol familiar para poder saber quién es quién porque entiendo que con tanto nombre y además con nombres parecidos, por no decir iguales, puede llegar un momento que no sepamos de quién estamos hablando. Bien, solamente vamos a ver la parte Claudia de esta familia para hacer las cosas más sencillas. Tenemos a Tiberio Claudio Nerón que estaba casado con Lidia hasta que Lidia comenzó una relación con Augusto y se divorció de Claudio Nerón. Lidia tuvo dos hijos, Tiberio, emperador en estos momentos, y Druso, este Druso, que hubiese sido una de las opciones a suceder a Augusto, pero que no pudo ser porque había fallecido. Tiberio estaba casado con Vipsania, que era hija de Agripa, del primer matrimonio de Agripa. De esa relación habían tenido un hijo, Druso. Tiberio fue obligado por Augusto a divorciarse de Vipsania para contraer matrimonio con su hija Julia, matrimonio de lo más desgraciado por todos los lados porque lógicamente Tiberio lo hizo en contra de su voluntad ya que yo pues termino como termino. Druso se había casado con Antonia Minor. Antonia es hija de Marco Antonio y de Octavia, la hermana de Augusto. Druso y Antonia tuvieron tres hijos, Germánico, el que será el emperador Claudio, y esta Libila, que se casará con su primo hermano Druso. Y que con la complicidad de Sejano acabará por dar muerte a su esposo Druso. Y así cuenta la situación tácito de estos momentos. La casa de Tiberio llena de Césares, su hijo joven y sus nietos ya crecidos, suponían un obstáculo para las ambiciones de Sejano. Y como el quitarse de en medio tanta gente por la fuerza parecía poco seguro, la doblez exigía un cierto intervalo entre los crímenes. Y mientras en Roma está pasando todo esto, Tiberio continúa en Capri y va a ser su cuñada Antonia la que le alerta, la que le pone en situación de los desmanes de Sejano en Roma. Así que Tiberio organiza un plan. Concede a Sejano la potestad tribunicia. Pero al mismo tiempo nombra como prefecto del pretorio a Macron. Bien, el día que se va a leer la carta del emperador en el Senado acude Sejano, Macron se queda fuera y cambia la guardia con hombres de su confianza. Y bueno, cuando Sejano espera escuchar alabanzas y agradecimiento por parte del emperador, puesto que la concedió la potestad tribunicia, Tiberio empieza en la carta a criticarle y acaba ordenando su destitución y su ingreso inmediato en la cárcel Marmetina que es de donde a lo que pertenecen es las tres fotos que tenéis abajo. Como veréis, la Marmetina, como cualquier prisión en Roma, no es un sitio donde se cumpla condena como puede ocurrir en la actualidad. Es un sitio de paso entre la liberación o la ejecución. Y esta es la la vila Iobis donde pasó tantos años Tiberio. Esta es una reconstrucción y las ruinas de todo el complejo palacio. Ya sabéis que las fuentes cuentan que mucho desmán mucho lío había que mucho escándalo erótico festivo en Capri. Pero eso es otro asunto. ¿Y quién va a heredar porque Druso no está? Pues solo queda el hijo de Germánico porque Germánico también ha fallecido. Germánico ha fallecido y los dos hijos mayores de Germánico también y por cierto por orden de Tiberio del propio Tiberio. Así que solo queda un miembro de la familia y ese miembro de la familia es Cayo. Es Cayo Calígula. Ya sabéis le llaman así le llamaban así porque de esa manera Botitas le llamaban los legionarios de su padre. él junto con su madre Agrippina y todos sus hermanos viajaban junto con Germánico y él se acrió. Él pasó los primeros años de su vida con los legionarios en los campamentos. Bueno, pues entonces sea el mote que le sacaron los hombres y con ese mote se quedó con Calígula. Con una familia totalmente desestructurada ya se encargó Tiberio de que fueran desapareciendo todos unos desterrados y otros directamente ejecutados para que tengáis una clara la situación que vive acaba viviendo con la bisabuela Livia porque no queda ya prácticamente otro familiar. Cuando Livia falleció se fue a vivir con la abuela Antonia y terminó viviendo con Tiberio en Capri cuando a la mayoría de los chicos cuando la mayoría de los chicos celebran la toma de la toga viril su entrada en el mundo adulto pues cuando tienen entre 16 17 años él llegó a la veintena y todavía no había pasado por ese rito de paso de otras cosas porque no había nadie que lo celebrara con él ni lo organizara ese es un problema que tiene que ya es bastante problema pero es que luego tiene un problema neurológico serio tiene un problema que en la actualidad pues está diagnosticado tiene un problema del óvulo lateral un problema que hoy en día los enfermos que los pacientes que lo sufren tienen un tratamiento y no pasa absolutamente nada pero en esta época lógicamente pues no se podía hacer nada además lo tiene de libro a los 14 años comenzó a tener ataques epilépticos y a los 28 prácticamente ha perdido realmente todo sentido de la realidad durante su estancia en Capri intentó asesinar a Tiberio en varias ocasiones y realmente pues era una persona totalmente con una incapacidad para poder hacerse cargo de nada y menos de un imperio dilapidó la herencia recibida por Tiberio dos campañas militares una en Germania en Bretaña sin mayor sin mayor gloria y así terminó Calígula siendo asesinado por la guardia pretoriana durante una sesión del teatro en un momento del descanso pues aprovecharon que había salido pues a tomar un refrigerio para acabar con su vida y aquí tenemos y tengo que confesar mi debilidad mi debilidad de Tiberio Claudio Druso Neron Germánico hijo de Druso de Antonia Minor nieto por tanto de Marco Antonio y que se va a convertir sin quererlo en el tercer miembro de esta dinastía a Julio Claudio sin quererlo primero por sus circunstancias personales y segundo porque era un republicano convencido todo el mundo ya conoce la escena Calígula es asesinado durante ese intervalo en el descanso del espectáculo teatral Claudio se entera de que hay algo raro que está pasando y se esconde detrás de unos cortinajes y ahí es encontrado por la guardia pretoriana que decide nombrarle emperador en la vida hubiese pensado Claudio esa situación ya os digo primero porque él siempre estuvo temeroso de perder de morir en cualquier momento era muy consciente de dónde vivía y con quién vivía él tiene un problema también neurológico diferente al de Cayo él tiene probablemente lo que se denomina como el síndrome de Littel es un problema es un tipo de parálisis infantil parálisis cerebral infantil no le afecta a su capacidad intelectual en absoluto pero sí a su sistema motor eso hace pues que tartamude que evade que coge realmente su cuerpo se sacude constantemente da un aspecto un poco un poco raro y en aquella época bueno pues en cuanto comenzó en su más terna infancia pues ya decidieron que no estaba capacitado absolutamente para nada nos digo más su madre Antonia cuando se encontraba con alguna persona torpe le decía eres más tonto que mi hijo Claudio ninguno vio que detrás de ese cuerpo que realmente no acompañaba su cerebro pues había una persona realmente brillante él como no podía realmente tener la vida de cualquier chico de su edad porque no se podía prácticamente ni mover él tenía lo que se llama piernas de tijera y entonces hacía que se cayera constantemente tenía mucha indestabilidad entonces una vez se dedicó a estudiar él hablaba etrusco escribió varias historias de Roma también de cultura romana que por cierto ya le advirtieron su madre y su abuela Lidia cuidadito con lo que escribes cuidadito porque escribir historia es un poco peligroso muy peligroso en esta casa cuando ya pensaba él que no iba a llegar ni a viejo porque lo iban a matar en cualquier momento pues se encuentra en esta situación se encuentra que no solo no le han matado sino que además le han nombrado emperador a él que no le permitieron tener ningún cargo importante a él que el día de su toma el día que tomó la toga viril en lugar de hacerle una celebración importante pública como tocaría a un miembro de la familia real de la familia imperial pues lo hicieron de noche en una lo llevaron de noche al templo de Marte en una una litera cubierta para que nadie le viera no le permitieron ni siquiera presidir los los juegos en honor a su padre a Druso porque se avergonzaban de él pero tenían escondido todo lo que podían con la excusa de que es que es el vamos a ser el hazmer reír de toda la población de toda Roma si le presentamos pues mira tú por donde el hazmer reír llegó a ser emperador y eso que en una ocasión cuando era pequeño estaban jugando al aire libre cuando le cayó un lobezno que había cogido un águila y se le cayó a él y entonces eso fue interpretado como una señal de que en el futuro él se haría con el poder de Roma en esos momentos su hermana Libila que luego se casó con Druso y se lió con Sejano y asesinó a Druso soltó algo así como pues que Dios nos pille confesados como este tenga que estar a los mandos de algo también se equivocó va a ser con él cuando despegue definitivamente toda la administración él creó una especie de ministerios de oficinas imperiales dedicadas especializadas en diferentes funciones aquí tenéis en Granate esas cinco cinco de esas oficinas una a Epístoris dedicada a clasificar la correspondencia a Rationibus a las finanzas tanto públicas como privadas a Libelis a las demandas hacia el príncipe por otras personas a Estudis a los proyectos administrativos y a Cognitibus a los asuntos judiciales solamente y puso al frente de todas estas oficinas a todo un ejército de libertos y escribas que iban a ser los que sostendrían la administración en Roma una de las consecuencias de toda esta organización de la administración evidentemente fue una mejora de la de la economía que se reflejó no solamente en la ciudad sino también en provincias él había nacido en la Galia también igual que su sobrino Calígula cuando su padre estaba en campaña nació en lo que hoy es Lyon y entonces bueno él se preocupó mucho precisamente por la situación de las provincias y eso se refleja también igual que ocurrió con Roma uno de sus éxitos militares obviamente que él no participó por razones evidentes fue la conquista de Britannia y aquí tenemos uno de sus fracasos esto fue una cabezonería del emperador Claudio hasta las personas más inteligentes pues tienen les fracasa la inteligencia de vez en cuando y aquí pues le fracasó era necesario hacer un puerto en Roma realmente la base de la llegada de mercancías estaba pues cerca de la bahía de Nápoles en Pozzuoli y se subía desembarcaba allí y la mercancía se subía por carretera o por cabotaje a Roma sabéis que Roma no tiene mar y hay que utilizar el Tiber como vía de llegada o insisto vía terrestre esto esto era un poco incordio atrasaba mucho los plazos de la llegada de las mercancías y entonces se plantea crear un puerto en Hostia le advirtieron que no era muy buena idea diseñarlo como lo estaba haciendo porque uno con el paso del tiempo y no mucho tiempo todos los materiales arrastrados por el Tiber acabarían colmatando la dársena y los marcos no podrían navegar quedarían varados además costaría muchísimo dinero hacerlo bueno pues Claudio se enrocó tiró hacia adelante y efectivamente no sabía que había acabado de construir la dársena cuando llegó una tormenta y todos los barcos que estaban en la dársena acabaron hundiéndose esa dársena tenía dos problemas estaba completamente abierta al Mediterráneo y al poco tiempo tal como habían predicho los ingenieros se colmató y entonces ya fue inservible lo que estáis viendo aquí es lo que ocurrió después en época de Trajano que es la construcción de una dársena interior protegida de las tormentas y ya sin el peligro de el arrastre del material arrastrados por el Tiber Mala suerte tuvo Claudio en sus relaciones personales familiares sus relaciones amorosas mala suerte porque su hijo mayor falleció pues haciendo esas cosas que tienen los adolescentes pues jugando con una pera la tiró al aire a ver si la cojo y acabó pues acabó ahogándose sus malas relaciones sus malas experiencias femeninas no vamos a comentar aquí su matrimonio con Nesalina porque no es el momento pero sí que le llevó un poco a la desesperada acabar casándose con su su sobrina Agripina Agripina es hermana de Calígula y Agripina aporta al matrimonio a nuestro próximo personaje a Lucio Domicia y Nobarbo a Nerón Nerón tuvo un comienzo de vida pues parecido al de Calígula con su madre en el exilio lo había ordenado su hermano Calígula el padre falleció y durante varios años estuvo a cargo de su tía Domicia que no encontró a nadie más adecuado para educar a su sobrino que un bailarín y un barbero así que nuestro Lucio ya adolescente acaba siendo incorporado a la casa de Claudio y en la casa de Claudio se va a encontrar con una oposición en forma de otro adolescente que es británico que es el hijo de Claudio ahí fue un error por parte de Claudio adoptar a Domicio porque al ser un poquito más mayor que británico acabó convirtiéndose en su heredero Domicio pasó de ser ignorado durante su infancia a ser adulado como adolescente y eso es muy peligroso sobre todo cuando presenta un perfil psicopático bastante evidente una vez fallecido Claudio hombre el siguiente en morir pues sería ese adolescente que estorba que me molesta que tiene todo lo que yo no tengo que tiene el respeto y el cariño del padre eso es una cosa muy curiosa con respecto a Claudio y es que a pesar de la infancia que tuvo de maltrato constante por parte de toda su familia él tuvo una relación muy cariñosa con sus hijos y eso es lo que no tenía lo que no tuvo nunca Lucio él veía cómo trataba Claudio a Británico Británico físicamente es todo lo contrario de él así que era la víctima propiciatoria y así fue durante una comida pues encargó que se le envenenara el resto de su de su reinado pues poco que añadir aparte años muy complicados una auténtica caza de brujas la que se creó en su reinado económicamente catastrófico igual que se intentaba por parte de gran parte se intentó por parte de gran parte de los emperadores tener unas buenas relaciones con el senado no fue el caso en el caso de él no lo tuvo en cuenta en absoluto y efectivamente pues chocar su vida familiar pues es conocida por todos primero acabó con la madre Agripina después con Octavia Octavia era hija de Claudio después con Epopea las legiones empezaron a desertar la gente a buchearle en el teatro y como os digo su fin ya a todos lo conocen 9 de junio del año 68 acabó siendo acabó siendo asesinado no realmente ordenó a uno de sus libertos Epafropito pues que hiciera algo que él era incapaz de hacer que era quitarse la vida con respecto al incendio realmente a pesar de lo que digan las películas y a pesar de todo lo que hizo no es nada probable que fuera el autor lo que sí que aprovechó la circunstancia del incendio de Roma ese incendio que lo más probable y así apuntan las las últimas pruebas arqueológicas se surgió en alrededor del circo el circo máximo estaba lleno de tenderetes tiendas estables en los bajos probablemente en una de esas tiendas es donde se surgió el fuego que acabó pues devorando gran parte de Roma él tiene un perfil como he dicho antes psicopático que podía haber dado la orden tranquilamente la piromanía de entre parte de su colección de cualidades pero en este caso no probablemente no tiene nada que ver lo que sí que hizo fue aprovechar la situación para levantar la orden de levantar su maravillosa domus aurea os hemos traído una reconstrucción imágenes de lo que se puede disfrutar hoy en el estanque del centro que podéis ver ahí es donde está en la actualidad el coliseo cuando llegue la dinastía próxima la de los flavios y se desmonte prácticamente toda la domus aurea sobre el estanque de la casa se edificará un nuevo anfiteatro para la ciudad que es el coliseo muere Nerón y entonces qué pues bienvenidos a un año de locos es el año de los cuatro emperadores va a ser una auténtica locura de año en el que las legiones van a estar tomando el control político poniendo y quitando emperadores hasta que al final del año 69 sea Tito Vespasiano el que ya al final consiga asentarse y hacerse con las riendas de la situación muy bien pues veamos la situación cuál es verano del 68 comienza la revuelta contra Nerón se levanta contra él el legado de la tarraconesis que es Galva Suspicius Galva que tenéis la imagen a la derecha la primera hemos visto ya el suicidio de Nerón Galva va a heredar dos cosas una situación financiera caótica gracias a los desmanes de Nerón y luego una indisciplina total en el ejército a principios del año siguiente del 69 Vitellius legado de la Germania inferior segundo retrato es proclamado emperador por sus propias tropas pero es que prácticamente al mismo tiempo se produce el levantamiento en la Lusitania por Otón así que tenemos a Galva a Vitellio y a Otón Otón acabó siendo derrotado por Vitellio Vespasiano llega a Roma está en esos momentos en Oriente y acaba con Vitellio y al final va a ser él el que como hemos dicho al principio se haga con todos los honores y de inicio a la siguiente dinastía que es la de los Flavios aquí tenemos un mapa que nos muestra mejor esta situación caótica de este año 68 69 de los cuatro emperadores Galva Otón Vitellio y Tito Vespasiano en color marrón el territorio de Galva recordad que viene de la Tarraconense en azul claro Otón Lusitania Vitellio está en la Galia y Vespasiano en color lila que le pilla todo este lío en Asia le pilla en Judea y y aquí tenemos este anfiteatro Flavio este coliseo que representa muy bien puesto que fue una obra arquitectónica una construcción de este periodo para dar comienzo a la siguiente dinastía la de los Flavios que va a transcurrir desde el año 69 al 96 y aquí tenemos a sus protagonistas a sus tres protagonistas Tito Flavio Vespasiano y sus dos hijos Tito y Domiciano y aquí los tenemos vueltos a la vida Bueno aquí tenemos un pequeño esquema de cómo transcurrió la política interior y exterior de Vespasiano Vespasiano se encontró con un panorama económico realmente tremendo se encontró con una auténtica ruina de la hacienda pública tenían una deuda de 4 millones de 6 tercios y con una el ejército totalmente venido arriba y eso era necesario solucionarlo y además por la vía rápida uno había que empezar a recortar gastos como fuera así que con una deuda de 4 millones revisar el catastro y aumentar los impuestos aquí entra en escena una anécdota casi de la política interior de Vespasiano que todo el mundo conoce y es el impuesto que él creó sobre la orina de los bataneros los bataneros los tintoreros necesitan amoníaco para limpiar las prendas y ese amoníaco pues se encuentra en la orina entonces hasta estos momentos hasta el reinado de Vespasiano para recoger orina lo más sencillo era que en las casas de vecinos se ponían unas tinajas y así los vecinos solucionaban sus problemas y los bataneros también pasaban a recoger las tinajas y todos contentos hasta que Vespasiano se dio cuenta y dijo que de eso ni hablar que ese trascamondeo de orina en ese trascamondeo él tenía que conseguir algo así que impuso un impuesto sobre la orina a los bataneros cuando su hijo Tito se enteró pues vamos le dijo que aquello era un poco como una porquería hay que tener en cuenta una cosa Tito se crió en el palacio imperial era muy amigo de británico del hijo de Claudio porque en esos momentos Vespasiano era uno de los hombres de confianza de Claudio de hecho cuando Nerón asesinó a británico y evidentemente el asesinó durante la comida y fue obvio que por donde que había pasado ahí Tito pues lo clásico lo habitual en un niño de 15 años de insensatez no se le ocurrió otra que probar la bebida que acababa de beber británico y que le acababa de costar la vida y no se le ocurrió otra que probar a ver y estuvo malísimo durante mucho tiempo bien todo esto viene porque él se ha educado en un ambiente mucho más refinado que el de su padre su padre es un hombre de ejército es un hombre de campaña es un hombre rudo y esas tonterías del dinero traído de la orina pues le daba exactamente igual y de hecho a la primera remesa de impuestos que se consiguió por el tema de la orina le llamó y le dijo huele le mostró unas monedas le hizo que las olera y dijo no huelen a nada le contestó pero tú ves como no huelen a nada o sea el dinero no viene impregnado de la orina por mucho que sea que venga de ahí bien hombre militar hombre disciplinado bueno pues impuso en orden la tumultuosa situación que vivían las legiones en esos momentos y como hombre sensato que era bueno pues volvió a tener colaboración con el senado cosa que no había tenido ni Calégula ni Nerón en cuanto a las políticas exteriores lo más importante es la consolidación de fronteras tanto en el Rin como en el Danubio el punto y final a la conquista de Britania que había empezado Claudio y la toma de Jerusalén este es el arco de Tito se levantó después ya del fallecimiento de de él y en el que se observa en el que se ve pues la salida del templo de Jerusalén de las tropas romanas cargando con todo el tesoro y este es el episodio de Masada el último bastión judío el último punto de resistencia antirromana y bueno pues esto esto es lo que pasó se conquistó Jerusalén eso lo consiguió el emperador Tito como acabamos de ver en su en su arco había quedaron entonces tras la caída de Jerusalén y del templo de Jerusalén habían quedado varios varios puntos de resistencia cerca del mar muerto Maqueronte y Herodión se solucionó cayeron rápidamente pero iba a ser Masada la última la que bueno iba a obligar a Roma a poner en funcionamiento uno de los asedios más largos de la historia de Roma y aquí tenéis pues una reconstrucción de cómo era Masada y cómo se puede ver hoy en día para poder llegar a la cima se construyó una rampa un auténtico alarde de la poliocértica romana para poder subir por la rampa una torre de asalto es que la situación era muy diferente la que vivían los pobladores del asedio a los romanos que estaban abajo la situación por ejemplo de agua la prohibición hidráulica era completamente diferente los asediados disponían de unas fuentes de agua que los romanos no aún así con un asedio de años se consiguió por parte de Roma reducir este último punto de resistencia en Masada se acuñaron unas monedas para celebrar esta caída la captura de 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 Judea y así Masada se durmió durante dos mil años hasta que a mediados del siglo XIX se resucitó para convertirse en el símbolo de la independencia y la libertad judía y este es un episodio que también tuvieron que vivir los Flavios años 79 antes después de Cristo probablemente entre septiembre y octubre no en agosto como indican las fuentes probablemente por un error de transcripción el Vesubio entrará en erupción y sepultará todas las ciudades de alrededor tras el final de la dinastía Flavia con Domiciano también muy complicada el reinado de Domiciano a diferencia de su hermano que tuvo una infancia relajada con todo ya os digo viviendo en el en el palatino con los hijos del emperador diferente fue la situación de Domiciano pues porque le pilló el cambio de reinado entró a a reinar Nerón Vespasiano cayó en desgracia y obviamente no pudo continuar con esa con la política de acogimiento de los hijos de generales en la casa la infancia de Domiciano también fue muy complicada y su reinado desde luego pues lo reflejó también comienza la dinastía Antonina nos va a llevar desde el año 96 al 192 después de Cristo prácticamente un siglo con los Antoninos y que van a poner a Roma en el momento cumbre de su historia va a ser sobre todo en época de Trajano cuando se alcance el momento de mayor esplendor de la URSS y aquí los tenemos a Nerva a Trajano y a Adriano los dos primeros emperadores de fuera de Roma de provincias y los dos de España y los dos de la Bética y los dos de Itálica de lo que hoy es Antipo Antonino Pío Marco Aurelio y como fijaros como incluso físicamente se produce un cambio a partir de Trajano empiezan a llevar barba cosa que hasta esos momentos los hombres romanos han sido afeitados pero los tiempos cambian y aquí tenemos las características generales de los antoninos cuidado que hay que distinguir bien lo que son las características de una dinastía de las de un emperador en concreto es un error que se debe evitar en general es el momento como hemos comentado antes de mayor esplendor del imperio tiene como dos etapas más o menos claras Nerva Trajano Aderno y Antonino Pío por un lado y a partir ya de Marco Antonio y Cómodo con un principio ya de inestabilidad económica y política Una de las soluciones para evitar problemas sucesorios fue la de la adopción empezaron a adoptarse entre adultos cosa que hoy en día nos parece realmente un poco extraña se adopta un niño pequeño pero no un señor de 40 años pero era la manera de asegurar y de justificar el ascenso al trono del sucesor había sido adoptado era su hijo y en consecuencia tenía todo el derecho del mundo a convertirse en emperador Es una época de esplendor y por tanto de estabilidad económica aunque ya a finales de esta dinastía ya empiezan a notarse los primeros síntomas de estancamiento de cansancio y de crisis que ya la tenemos relativamente cerca y aquí tenemos a uno de los grandes de esos que nacen con duende un hombre que se mueve bien en el campo de batalla pero se mueve también muy bien en un despacho es el gran trajano primer emperador primer césar de fuera de Roma primer emperador de provincia un continuador de la administración tal como la habían dejado los Flavios a su favor la política social de los Alimenta y la política internacional tenemos la anexión a la Dacia y como no podía ser de otra manera como continúa la política de los Flavios y había dado buen resultado sigue manteniendo unas relaciones respetuosas y cordiales con el Senado y esto es uno de los grandes fuertes de su reinado que es el de la política social él crea un sistema de microcréditos con su patrimonio personal a pequeños agricultores que un interés muy pequeño también y con ese pequeño interés lo que hace es invertirlo en programas de alimentación de niños libres sin recursos cuando hablamos de niños hablamos de niños hablamos de niñas no solamente de niños varones este es el arco de Benevento aquel mal evento que cambió de nombre tras la victoria de los romanos sobre Pirro allá en época de la república y que están decorados este es el arco de Trajano y están decorados precisamente con una escena en la que los padres acuden a ver al emperador es obviamente un relieve totalmente propagandístico del programa de los alimenta promocionado por el emperador Trajano no se tiene muy claro si la idea surgió de Nerva pero también es cierto que Nerva tuvo un reinado muy corto entonces si la idea fue de Nerva pues agradecimiento por supuesto pero realmente quien lo puso en funcionamiento a gran escala fue sin duda Trajano y tras la conquista de la Dacia así es como queda definitivamente el imperio en época de Trajano es un momento de mayor esplendor del imperio de mayor esplendor y tamaño de la ciudad en Roma se calcula que pudo haber llegado en estos momentos a cerca del millón de habitantes ya no se moverán fronteras prácticamente esta es la extensión máxima que va que va a tener porque sus sucesores si por algo se van a caracterizar es precisamente ya por la decisión de no continuar ampliando más las fronteras y aquí tenemos uno también de los puntos fuertes de este reinado que es a nivel arquitectónico y hablar de arquitectura con Trajano es hablar de este caballero Apolodoro de Damasco él es el autor de esos magníficos mercados de Trajano que hoy todavía se pueden disfrutar y que además pasearse por ellos es como entrar en la cápsula del tiempo que tenéis la parte superior de la diapositiva pues diferentes imágenes de esos mercados de Trajano que Apolodoro consiguió levantar en una colina con todas las dificultades técnicas que eso conlleva tenéis restos de la vía bavierática y bierática que todavía se ha quedado tal cual y él es el autor también de el arreglo del empastre del puerto de Claudio en vista de las circunstancias que el puerto estaba ya completamente la dársena que había hecho en época de Claudio ya colmatada con los residuos del río que aquello encima era peligrosísimo para los barcos bueno se decide hacer una dársena interior es un octógono protegido para evitar pues las tormentas y también protegido al mismo tiempo del río alrededor del puerto de la dársena pues se creó una ciudad paralela que es Portus pues con todas las instalaciones almacenes oficinas administrativas pues el faros por supuesto todo lo que requiere el funcionamiento en la marcha la fuerza en funcionamiento de un puerto y más este puerto que era el puerto principal del imperio era el puerto donde se recogían donde llegaban mercancías de todas partes del mundo con el botín conseguido tras la guerra contra los dacios con la conquista de la dacia pues se levantó esta maravillosa columna trajana que hoy en día todavía podemos disfrutar y que está en el lugar donde se levantaron el foro de Trajano y donde están los mercados de Trajano donde estaba la basílica Ulpia y aquí os hemos puesto una foto de la columna trajana y una reconstrucción policrómada para que tengáis un poco la idea de cómo lo vieron entonces nosotros lo vemos de color del mármol es mármol de Carrara pero no los coetáneos lo vieron totalmente coloreada como era lo tradicional y lo habitual en esta clase de monumentos aquí tenéis la columna en cifras más de 29 metros más 6 de la basa en la basa se abrió una pequeña hornacina para colocar las cenizas del emperador estaría rematada también con una estatua de él lo que pasa es que bueno durante el renacimiento se colocó una de San Pedro pero originalmente estaría allí la estatua de Trajano yo os digo 185 escalones en caracol está hecha como os hemos comentado antes de mármol de Carrara y está cubierta de un friso helicoidal de 220 metros y lo pudiéramos extender pues sería como una película en la que nos contaba nos contaría toda la conquista de la Dacia más de 2200 figuras en 154 escenas es como una película en piedra se ha descubierto últimamente que algunas de las figuras de los legionarios presentan pequeños microagujeritos a la altura del cinto y se ha llegado a la conclusión que originalmente llevarían pequeñas espadas puestas para darle mayor sensación de realidad y aquí tenemos a su sucesor también hispano también de la vética pariente y también de la misma de localidad de itálica Adriano un hombre con sus luces y sus sombras que decidió recorrer el imperio realmente fue un viajero incansable pero que al mismo tiempo decidió que ya no se iban a ampliar más las fronteras un hombre enamorado de Grecia de la cultura griega y que fue el primero ya fijaros en el aspecto que presenta en adoptar esta moda de la barba del pelo ya rizado con ese punto amante de la filosofía y que ya os digo sus las opiniones sobre él están divididas un poco en dos de hecho cuando falleció no sabía el senado no sabía muy bien si decidirse por convertirle en un dios o en un tirano como siempre importante ver un poco cómo ha ido la política tanto interior como exterior de cada uno de nuestros protagonistas tenemos en el haber de Adriano una preocupación por la administración una reforma del sistema fiscal aquí tenemos lo que hemos comentado al principio empiezan a sustituirse en los libertadores por el orden ecuestre de administración lo que consigue con eso es que se empieza a separar la carrera civil de la carrera militar en cuanto a la política exterior lo más destacable es desde luego el abandono de toda conquista y el asunto de los partos y aquí tenéis su residencia poco estuvo en Roma estuvo viajando prácticamente durante todo su reinado por el imperio y al igual que había decidido Tiberio con respecto a Capri lo va a hacer él con respecto a Tívoli esto es Viladriana y este es el lugar de refugio que hizo construir Adriano muy cerquita de Roma pero fuera de Roma y aquí tenéis los límites del imperio ese muro de Adriano que ponía ya el punto final prácticamente al avance de Roma la expansión de Roma especialmente en las islas británicas si tenéis la foto del muro y restos del calzado encontrado en uno de esos campamentos ya estables de esa zona es el campamento de Vindolanda que por las especiales características del terreno estamos en una zona atlántica clima atlántico muy lluvioso con mucha arcilla y eso permite que no entre el oxígeno en las piezas no se pierda y pues gracias a esa situación se han podido recuperar pues piezas con material orgánico tejidos cueros que en otras circunstancias en otras latitudes pues habrían desaparecido bueno pues gracias a esta situación Vindolanda pues nos sigue dando mucha información sobre la vida cotidiana en los confines del imperio y aquí tenemos ya aquí es donde empieza ya a caer el ritmo el ritmo del imperio el siguiente va a ser Antonino Pío al contrario de lo que había hecho Adriano Antonino nunca nunca salió de nunca salió de Roma los conflictos que encontró en frontera esto va a ser una constante a partir de ahora la presión en fronteras de momento lo consigue solucionar a base pues de diplomacia y de mucha mano derecha y aquí le dedicamos un momento a su esposa Faustina Mayor hispana de la Bética su familia se dedica como casi casi no podía ser de otra manera que a la producción de aceite y por qué hemos traído a Faustina Mayor aquí bueno porque Faustina puso en funcionamiento un programa parecido al que había puesto Trajano con los alimenta esta vez era un programa dirigido a la educación de las niñas sin recurso en este caso sí a las niñas únicamente era un programa de las Puellae Faustiniani de las chicas de Faustina y aquí tenemos al siguiente al emperador filósofo a Marco Aurelio aquí tenéis como siempre una reconstrucción de cómo sería su imagen ya en la madurez arriba sin embargo tenéis una imagen de cuando era un adolescente y esa famosa imagen suya ecuestra que es la única que hay completa de Roma de momento cuando se descubrió durante el renacimiento se pensó que era Constantino pero no es el emperador Marco Aurelio durante muchísimos siglos ha estado en el Capitolio en Roma en la plaza que rediseñó Miguel Ángel y ahora está protegida tras su restauración en los museos capitoleros bien hombre al que no le gustaba nada la pompa la etiqueta el ceremonial del palatino un hombre que cuando tenía 16 años dormía en el suelo porque era donde se encontraba más a gusto hombre que mantuvo una especialísima relación con su maestro Frontón si no conocéis las cartas entre Frontón y Marco Aurelio bueno pues os animo a que le echéis un vistazo a algunas de ellas porque es muy curiosa la relación que surgió entre ellos que empezó cuando a Frontón se le contrató para que se pusiera al frente de la educación del joven Marco Aurelio y que se mantuvo toda la vida hasta el fallecimiento del maestro cuando ya Marco Aurelio lógicamente era un adulto se había casado tenía hijos y se había convertido en emperador hombre un hombre pacífico que curiosamente donde mejor se sentía donde más a gusto se sentía eran los campamentos legionarios pero era sencillamente porque ahí no había ningún tipo de lujo ahí se vivía de una manera muy estoica y eso es donde él se encontraba realmente a gusto con una disciplina espartana problemas pues los mismos problemas que empezó a tener ya su antecesor Antonino tío problemas en frontera presión en frontera un problema que no se va a solucionar ya prácticamente y él tuvo que también lidiar con una situación que lamentablemente la tenemos muy vigente y es la peste una peste la peste Antonina que se llevó por delante la vida de más de 5 millones de personas que durante 15 años no consiguieron que desapareciera y que hubo momentos hubo picos que Roma capital enterraba a 2.000 personas todos los días hubo un problema ya sanitario con el asunto de los fallecidos hasta tal punto que hasta el propio emperador tuvo que ponerse a los mandos de las pompas fúnebres porque aquello no había manera de poder solucionar la aglomeración que se estaba produciendo con tantos cadáveres que no daba tiempo a deshacerse de ellos la foto no puede ser de otro sino que de Claudio Aleno que era el médico de Marco Aurelio y que se puso a los mandos él estaba en esos momentos en Asia pero lo hicieron venir corriendo a Roma de dónde viene el problema probablemente es viruela y según parece ya venía de China para que digan que la historia no se repite parece que vino de China desde luego la trajeron los legionales las tropas legionales desde Mesopotamia desde Persia exactamente y se extendió como una mancha de aceite es cierto que no en todos los territorios igual eso nunca eso siempre pasa así en las provincias de Oriente se sufrió muchísimo más por ejemplo que en Hispania ahí tiene mucho que ver pues en los canales de comunicación las conexiones el tráfico de personas pues exactamente como hoy en día las consecuencias pues no hace falta ser un especialista para darse cuenta de lo que vino después después de 15 años con más de 5 millones de muertos pues una crisis económica brutal porque hubo muchas explotaciones en el caso de Hispania por ejemplo las médulas la explotación mineral de las médulas tuvo que parar porque no tenían mano de obra suficiente o sea fue un colapso económico y demográfico tremendo y aquí terminamos con el último de los antoninos alguien del que decía Dioncasio que tras un siglo de oro llegó uno de hierro no no aprueba cómodo desde luego el mínimo para ser considerado digno del resto de los antoninos un hombre pues más más interesado en los juegos del circo en despilfarrar la fortuna en torturar a los demás y no a ponerse a los mandos del imperio moriría también de forma brutal cuando tenía únicamente 31 años a manos de su liberto narciso con él de una manera bastante poco brillante nada brillante de hecho terminaba los antoninos y el momento de mayor esplendor que había vivido Roma y terminamos con una frase del gran juvenal la frase conocidísima pero que refleja muy bien el sentir de parte de la población con el nuevo cambio político con el nuevo cambio de régimen desde hace tiempo exactamente desde que no tenemos a quien vender el voto este pueblo ha perdido el interés en la política y si antes concedía mando haces y legiones ahora solo desea dos cosas pan y juegos en el circo obviamente poco hay que poco se había que cortar en las elecciones con un sistema que ya venía encorsetado desde arriba desde el palatino ya sabía y ya sabía quién eran los candidatos así que poco había que decidir y ya como siempre terminamos la jornada larga jornada durante este alto imperio con el correo electrónico con nuestra página de Facebook con el ruego de que seáis buenos nos vemos en nada en la última jornada que nos llevará al final del interés de que seáis Gracias por ver el video.